Anhelo de mi alma Eres tú Jesús, Anhelo de mi alma Darte la gloria Con mi vida Señor Quiero rendirte adoración Mientras exista oh Dios Darte la gloria Con mi vida Señor Quiero rendirte adoración Mientras exista oh Dios Hasta que un día en plenitud Te contemple mi alma Por una eternidad Amarte cara a cara Anhelo de mi alma Tú eres tú Anhelo de mi alma Tú eres tú Te amó Te amó Te amó Te amó Te amó Jesús No soy digno Pero te amo Dile al Jesús No soy bueno Pero te amo Dios Hasta que un día en plenitud Te amó Te amó Te amó Mi alma Por una eternidad Amarte Cada cara Cada cara Anhelo de mi alma Tú eres tú Anhelo de mi alma Tú eres tú Te amó Te amó Te amó Te amó Te voy a invitar a que te pongas de pie Y le declares tu amor al amado Te amó Vamos a cantarle todos juntos Declarale tu amor Te amó 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 Te amó